Ceviche de sandía fashion esta receta no falla comenzamos mezclando en un bowl los limones el zumo de media naranja mitad de una cebolla morada y una hojita de cilantro agregamos enjibre al gusto sal y a remover en una batidora o procesador cortamos nuestra sandía fashion y agregamos la mezcla anterior y a batir lo colamos todo y lo guardamos para luego ahora vamos con la proteína cortamos en pequeños cubos el pulpo y lo guardamos en un bowl también agregaremos las zamburiñas cortadas y añadimos la mezcla de sandía para marinar ahora cortamos un cuarto de cebolla morada y lo unimos a la mezcla al igual que un poco más de cilantro para resaltar los sabores este plato es bastante original porque vamos a utilizar las cáscaras de sandía para llevar esta receta a la mesa nosotros agregamos unos chips pero toda la rienda suelta a la imaginación nos vemos en el próximo video